Cállame a mí, porque puede suceder, Acompáñame a mí, que me llegues a crecer, Con tu mano, sobre mi mano, y a tu lado, Todo el mundo correré, con tu voz, Cierra tus ojos, y en silencio, sin palabras, Y en silencio, y en silencio, Acompáñame, que tu amor es mi canción, Acompáñame, dentro de mi corazón, Tú bien sabes, que te quiero, que te quiero, Y en silencio, también te ab80, En silencio, y en silencio, te lo que en siente, Gracias.